El jefe de deportes, integrante del gran equipo deportivo que tiene en la 9.90, que nos acompaña todas las noches en su programa deportivo. Fabián, buen día, ¿cómo estás? Hola muchachos, ¿cómo andan? Buen día, ¿todo bien? Todo bien, shalom, shalom. Bueno, Fabián, queríamos consultarte porque estamos... Vos sabés que a la distancia vemos algunas cosas que no nos cierran. Con el tema del VAR, vemos que la gente de la capital federal que está más cerca de AFA tiene una opinión, el resto del periodismo de las provincias argentinas tiene otra opinión, algunos están a favor, otros están en contra. ¿Cómo observás vos? ¿El VAR ha venido para ayudar o ha terminado complicando lo que ya estaba, digamos, aceptado dentro del fútbol argentino? Bueno, yo te voy a dar mi opinión, ¿sí? Vos sabés que esto es todo a materia opinable. Yo creo que el VAR es una excelente medida como para impartir justicia manejada por el hombre, lo cual le pone un condicionamiento, un asterisco muy importante. Yo lo que creo que teniendo en cuenta los arbitrajes del fútbol argentino y todas las sospechas que se alimentan jornada tras jornada, el VAR no hace otra cosa más que exponer estas sospechas, ¿no? Cuando uno ve algunas decisiones, o sea, uno dice, no hay VAR, el árbitro vio penal, no vio penal, bueno, listo, el árbitro vio o no vio. Pero cuando vos, por televisión, ves exactamente lo mismo que está viendo él y con el CIS, no sé, no hay penal o no hay OPSAI o no hay falta y vos ves que cobran lo que vos no estás viendo y bueno, indudablemente los expone un poquito más y todo este manto de sospechas que hay con respecto al fútbol argentino tiene que ver justamente con eso, con lo que estoy diciendo recién, que se alimenta y toda la bronca y todo lo que genera, etcétera, etcétera, se retroalimenta a través de las decisiones que son insólitas. Porque como dije yo, o sea, una cosa es lo... Nosotros trabajamos en medios y en radio, bueno, la radio vos la escuchás, no la ves. Cuando vos estás viéndolo, che, yo estoy viendo esto. ¿Cómo puede ser que cobres otra cosa? Entonces, bueno, estamos un poco en un brete, pero bueno, tiene que ver un poquito también con la complicidad que hay entre los dirigentes del fútbol argentino, que digamos todos están de acuerdo en algo, pero bueno, no proceden o no se quejan porque desde algún lugar entienden que o pueden ser perjudicados si levantan la voz o son beneficiosos con decisiones también que son a favor de ellos. Pero esto es una constante de nuestro fútbol, ¿no? O sea, uno siempre cuando está al aire tiene que ser muy cuidadoso y medio en las palabras que dice porque bueno, sabes que después la manera que nosotros como periodistas no podemos defendernos es bueno, que tenés alguna demanda, alguna intimación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, uno, o sea, dice lo que opinan, nosotros no tenemos prueba de nada, estamos de acuerdo. Y además, más allá de la prueba, y esto lo digo siendo súper sincero con ustedes, por más que a muchos les parezca ingenuo, ¿no? O duden de lo que digo, la verdad es que no hay ninguna prueba de deshonestidad. Yo no tengo ninguna prueba, a mí no me consta que sean deshonestos. Yo puedo decir, mira, son malos en lo que hacen, no hacen bien su trabajo, pero no puedo. Después todo el otro corre por la subjetividad de cada uno, ¿me explico? Tal cual. Fabián, respecto ya del momento del fútbol profesional, ustedes que lo siguen en el día a día, por supuesto, con el trabajo que hacen, y uno desde a la distancia se informa a través de ustedes, de todo el trabajo que llevan adelante, sobre todo en los dos principales clubes, hablamos de Boca River. Nosotros acá vemos la famosa grieta que no solo se da por distintos matices que ofrece la realidad de cada uno de los clubes, sino que el periodismo participa de ello. Hay una visión desde acá, te lo confieso, Nesta, de que, bueno, el periodismo juega un partido también en esto de marcar la diferencia, que es necesaria que exista esta antinomia Boca River, que siempre se dio en la cancha, pero que ahora también existe a nivel periodístico. ¿Cuál es la visión que tenés vos para los que lo vemos desde afuera? Bueno, mirá, esto no pasa por una cuestión... A ver, siempre se habla que cuando Boca gana o Boca pierde, River gana o River pierde, se venden más diarios. Bueno, si bien ahora con el tema digital los diarios ya tampoco hay papel, muchos se venden, pero bueno, digamos, siempre históricamente no es lo mismo el rating de un partido de Boca o de un partido de River que de un partido de, no sé, de... Barracas Patronato, Barracas Patronato. ¿A quién le puede haber interesado ver Barracas Patronato, sino que después de cuando lo que pasó? Pero yo te voy a contar algo, vos sabés que mucha gente lo vimos, bueno, porque intuíamos que algo podía pasar. No, te hablo posta, ¿eh? Cuando vos veías a los árbitros, quiénes estaban en el bar, no viste el ejemplo muy puntual. No, no lo digo en broma, no lo digo en broma, por favor, irónicamente. Pero, a ver, yo te voy a dar algo puntual, unos números reales. Nosotros tenemos una página de YouTube, Fútbol Teno Grande, ¿no? Sí. Y muchas veces, ¿viste que esto permite? O sea, yo te digo, obviamente lo que más mide es lo que hacemos nosotros en algo puntual, ¿viste? Que transmitimos muchos partidos, no sé si ustedes toman todos o no, no sé por la discusión de la radio. Y los partidos de Boca, obviamente, está Roberto Leno, es un prosa en el show de Boca, obviamente tienen muchísimos más seguidores que otros. Los de River tienen también bastante, digamos, gente que lo ve, y los otros hay una... O sea, si bien a veces gratamente nos sorprendemos con algunos partidos, pero los otros hay mucha menos gente que lo visualiza. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto tiene que ver, te ve algo lo nuestro, que no es algo monetizado, imagínate para lo que sea monetizado, que tiene que ver con el dinero, que mueve las pautas publicitarias, en la televisión el minuto a minuto de rating. O sea, no es lo mismo discutir sobre Boca o River que discutir sobre Barracas Central. Bueno, Barracas Central no, vamos a cambiar el equipo sobre Argentinos Juniors, sobre Talleres, ¿va bien? Sobre Arsenal, sobre Banfield, sobre Lanús, sobre Huracán, sobre San Lorenzo mismo, sobre San Lorenzo, ¿no? Que es uno de los cinco clubes grandes, o Racing Independiente. No es lo mismo. Entonces, eso obviamente condiciona y presiona, digamos, a quienes manejan los medios, a uno, mirá, tenés que hacer esto. De hecho, mismo, lo voy a decir nosotros, desde el lado profesional también, o sea, nosotros en la radio, con la nueva programación y toda la inversión que está haciendo la 990, nosotros solamente entre semana hacemos los partidos de River, Boca y la selección. Después, otro partido no hacemos. Tiene que ver también con eso, ¿no? Con el interés, con lo que mueve, con lo que despierta, con la audiencia. Fabián, pero todo alrededor de Barracas y de Tapia es sospechoso. De estar en la tercera categoría ascendió de repente dos categorías hasta llegar a primera división, ¿verdad? Que haciendo Tapia presidente de la AFA. Sí, pero ¿sabes cuál es el tema? Perdón que te interrumpa. Esto tiene que ver fundamentalmente con el arbitraje. Hay arbitrajes, o sea, ustedes están con equipos del interior, o que tal vez están jugando liga, y yo desconozco, digamos, el caso puntual. Pero yo sé perfectamente. La argentino A, antes de que arranque, yo tengo un amigo que sigue la campaña de un equipo de la provincia de Buenos Aires, y él me decía, mira, va a ascender este, va a ascender el otro, va a ascender el otro. Y los tres que me tiró, los tres ascendieron. O sea, antes de que arranque el torneo. Claro. Entonces, yo me acuerdo un partido, creo que era estudiante de Río Cuarto, el equipo, a ver, que ascendió contra... UMS de Santiago del Estero. Claro, no, pero el partido fue contra este partido, que es un pentagonal que define la Argentina. Me parece que tuvo un equipo de Ramallo, que se jugaron 67 minutos del segundo tiempo, que echaron a tres jugadores del equipo de Ramallo. Ah, defensores de la iglesia. El defensor, sí, y que en la última jugada, el penal que cobran, vos ves que el tipo está... O sea, me mandaron el video en su momento, vos ves que el tipo está viendo, a ver. Entonces, creo que el árbitro... Creo que el árbitro Mendecedro, Pérez, algo por el estilo me suena. Sí, 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 tal cual. Que es un árbitro que sabés cómo te dirije, o sea, cómo te dirije, o sea, no tenés chance. Y a veces yo le explicaba a algunos colegas que no son de periodistas deportivos, lo que a veces cuando vos hablas con jugadores, o sea, yo tengo 55 años, o sea, 30 años que hago esto, y ahora estoy en una cabina, o conduciendo, o sea, si no, hice el laburo de todos, ¿no? Claro. Y hablando con jugadores, a ver, o sea, y a mí no juega el fútbol, a ver, soy un burro, pero cuando vos estás jugando, o sea, te das cuenta. El árbitro atacá, te cobran FAU. Te atacan FAU cerca del área. Querés entrar en ritmo con algo, y te empiezan... Porque, a ver, porque el otro día, lo que uno dio de Barracas también, patrona, te lo que cada vez que patrona te quería entrar en ritmo, o como le pasó a River, le pasó a River contra River, cada vez que quiere entrar en ritmo le cortan los ataques. Claro. Te cobran las chiquitas. No, no, no. Pero aunque sea a favor tuya, te van cortando el ritmo del ataque, el ritmo del juego, no te dejan entrar en ritmo, no te dejan entrar en la intensidad que necesitas para llevar a tu rival contra su arco. Hay muchas maneras de manejar un partido. Pero bueno, no sé, me parece que me desvío un poquito de tema. Pero bueno, concretamente, la realidad es que, a ver, lo que garpa es Boca y River, perdonando la expresión poco catedrática, lo que garpa es Boca y River, y los medios van y vamos a Boca y River, porque es lo que garpa. Es lo que la gente escucha, lo que la gente consume, lo que mueve el mercado. Coincidimos en la visión, porque acá se está escuchando mucho la radio y el trabajo de ustedes con el equipo de los grandes, en la previa del show de Boca, está caminando muy bien. Claro, en la previa del show de Boca, no sabe lo que mide. Nosotros tenemos el tema del streaming. Y a veces la red me dice, mira, te he hecho, levanta programa en la radio, justamente cuando es Juan Boca, por el tema del streaming, sobre todo en la previa, no tanto el post. La previa es algo que, bueno, es algo que mide, independientemente del programa de Roberto, Roberto es un emblema de esto, ¿no? Sí, claro. Fabián, ¿qué pasa en Boca? ¿Con respecto a qué? ¿Qué de todo? Con respecto a Boca. ¿Vos querés que yo me entierre solo, no? No, yo te acompaño, si querés. No, no hace falta. Dame 20 años más de laburo, por lo menos de salud, si Dios quiere. A ver, en Boca lo que pasa es una... Boca es el club más politizado de toda la Argentina. En Boca vos tenés una grieta muy grande, en lo cual todo lo que pasa, si menciono de una manera tremenda, y parte un poco también de lo que... Esto es primo hermano de lo que dije antes, o sea, todo se dimensiona de una manera que hace que aún la cosa más pequeña se vea de una manera, para un lado o para otro, tipo grieta del país, llevando a un extremo a otro. A ver, hay cosas que no están bien, hay manejos que no están buenos, hay decisiones que no han sido las más acertadas, y hay algunas peleas internas que trascienden más de lo que deberían trascender, un poco por lo que dijimos antes, porque conviene que trascienda porque... porque vende también, ¿no? Pero bueno, en Boca concretamente, no hay un... O sea, algunos manejos o algunas últimas decisiones han generado mucha polémica, como ustedes saben, pero bueno, qué sé yo, vos sabés que en el fútbol todo se arregla con resultados. ¿Y la selección ya para, en mi caso... Finalizamos. Y finalizando, estamos ya cada vez en la cuenta regresiva, ya se viene Catar, ¿será este el mundial finalmente de Messi? Hablo con él como figura emblemática, pero la selección está bien, ya todos lo sabemos. ¿Habrá que mantener esta confianza o estar un poquito más cautos y medidos cuando se vaya acercando a la pinta? Yo lo que creo que la ilusión es que tenemos la siempre, si no, de qué vivir, muchachos. O sea, la ilusión la tenés siempre. Y además ahora la estás alimentando, o sea, este es un proceso que no empezó bien, o sea, digamos, cuando arrancó Escaloni, ¿quién corno pensaba que Escaloni iba a hacer esto? O sea, todos decíamos, esto es una locura. O sea, ¿cómo le dan una Ferrari a un tipo que nunca manejó, que se corregito hace dos días? Pero bueno, lo ha manejado muy bien, ha conseguido lo más difícil que para mí tiene que ser un técnico, que es armar con una elite de jugadores, armar un gran grupo humano, todos se llevan bien, son todos amigos, son un grupo integrado, van para adelante, hay alegría cuando juegan, hay alegría cuando se juntan, prácticamente no entrenan y se juntan a jugar y juegan bárbaro. A ver, ojalá, ojalá, vos sabés que el fútbol es muy injusto en estas cosas, es un juego, la pelota veis que pegan el palo y entran, pegan el palo y no entran, si no preguntarle a ese delantero extraordinario que todavía la gente sigue burlándose del Pipita Higuaín, se comió un gol, se comió dos goles cuando no tenía que goárselo y ya está, y quedó crucificado para siempre. El fútbol es muy cruel en eso, el hincha es muy cruel. La ilusión se mantiene y ojalá se nos dé, yo creo que el Mundial arranca en octavo de final, o sea, ahí es muy fácil decirlo, pero creo que primer semana de diciembre, octavo de final, si se da la lógica, será Argentina contra Dinamarca o Francia y si pasas ese partido, bueno, ahí vamos a saber dónde estamos, yo creo que la zona argentina es sencilla, no va a sentir, hay que jugar todos los partidos, pero sí, ante tu pregunta, yo me excedí un poco la respuesta, ante tu pregunta, mantengamos la fe, total, no nos cuesta nada. Clarísimo, clarísimo, Fabián, Fabián, muchísimas gracias, muy gentil, te agradecemos. Muchachos, le mando un abrazo grande, disculpen las desaveniencias que tuvimos un poco para conectar, pero bueno, al final llegamos, por favor, espectacular. Llegamos, llegamos, dale, un abrazo grande, un abrazo, un abrazo a todos, gracias, chau, bueno, Fabián Bimber, el jefe,